A lo largo de este año como institución no hemos solamente alcanzado nuestras metas, sino que también logrado múltiples hazañas. Durante este video, en un formato de ping pong, de preguntas y respuestas, vamos a hacer un breve resumen sobre algunas de ellas. Así que esperamos que lo disfruten. Ping pong con... Los ganadores de Yucu. ¿Nombres? Julián. María Emilia. ¿Edad? 16. 15. ¿Qué fue lo que ganaron? Un viaje a Alemania todo pago por tres semanas. ¿En qué ciudad estuvieron? Estuvimos en la sede de Jovebus. ¿Cuál fue la actividad realizada que más les gustó? Las fiestas. Las fiestas. Las fiestas a los dos. Muy bien. El año que viene son las Olimpiadas Internacionales de Alemán 2024, la cual hay que clasificar y toda la bola. Breve explicación sobre qué son estas Olimpiadas de Alemán. Bueno, cada dos años se realiza un evento donde se reúnen chicos de 50, o arriba de 50 países diferentes del mundo, en una ciudad alemana. Para clasificar qué tienen que hacer los chicos, y qué es lo que debería hacer Memi Julián el año que viene, o cualquiera que se quiera anotar, lo que van a tener que hacer es competir a nivel nacional, quedar entre los dos primeros puestos para poder clasificar de manera internacional. El problema es que nosotros en Argentina, no es a nivel nacional, sino que vamos a tener que competir a nivel cono sur. Es decir, que tenemos que quedar entre los primeros dos puestos, entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. El año pasado tuve el honor de poder representar a la escuela, y también al país, y al cono sur también, en estas Olimpiadas. Y la verdad que les aconsejo a todos, a pronto momento, para participar porque es una experiencia totalmente recomendable, inolvidable, y que les permite enriquecer un montón, no solamente su idioma, sino su cultura y sus contactos, que generan un montón en este tipo de encuentros. ¿Planean prepararse para ello? Sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿A quién se lo pasan? A los ganadores de las Olimpiadas Festo. Ping, pong, con... Los ganadores de las Olimpiadas de Festo. Bueno, este año participamos en las Digital Mechatronics de Festo del 2023. Bueno, es un evento muy interesante, donde participaron dos de nuestros estudiantes, representando a la Argentina, en donde lo que se hizo fue participar haciendo uso del software de la empresa Festo, en simulaciones. Nos fue muy bien, estamos súper contentos, porque es un camino que allana el futuro, para que en las próximas competencias podamos participar. Y como argentino, estoy súper contento, porque la Escuela Técnica Alemana de Moreno nos representó. ¿Nombres? Joaquín Wallace. Victoria Boe. ¿Edades? 19 años. 18 años. ¿Qué fue lo que ganaron? Bueno, ganamos un premio en físico, el cual desconocemos, pero encontramos una experiencia de manejo de software, que fue muy enriquecedora para nosotros. ¿Y ahora a qué procede? ¿Cuál es la próxima instancia? Bueno, nosotros ganamos la fase nacional, ahora sigue la fase internacional, que es competir con otros países. Buenísimo, chicos, los felicito un montón. ¿A quién se lo pasan? Se lo pasamos a los chicos de las Olimpiadas Matemáticas. Muchas gracias. ¿Ping? Pong. ¿Con? Los matemáticos. ¿Nombres? Ailín. Mirko. ¿Edades? 14. 14. ¿Qué fue lo que hicieron? Nada, básicamente participamos de las Olimpiadas de Matemáticas y tuvimos clases particulares con un taller con Macarena Vieta. ¿Hasta qué instancia llegaron en estas Olimpiadas? Regional. Ambo a la misma. Bueno, chicos, los felicito un montón. Esta experiencia, imagino que estuvo buena, ¿la volverían a repetir? Sí. Sí. Buenísimo, chicos. ¿A quién se lo pasan? A los emprendedores. ¿Ping? Pong. ¿Con? Los emprendedores. ¿Nombres? Francisco. Lara. ¿Qué hicieron? Conformamos empresas ficticias para la producción de productos eco-friendly. ¿En qué reuniones importantes participaron? Participamos en la muestra anual de las escuelas ASEN y fuimos a la rueda de capitalización en la Universidad de Palermo. ¿Cómo puntarían estas experiencias del 1 al 10? 10. 10. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, ahora nos encontramos con los chicos que se encargaron de todo lo que es el sector de programación a lo largo de este ciclo lectivo, los cuales tuvieron un objetivo que llevara a cabo que era emigrar desde la programación con robots CNC a la programación con robots autosustentables que generamos nosotros en nuestro colegio a base de Arduino. Así que nos encontramos aquí con los chicos. Díganme sus nombres. Juan Martínez. Brisa. ¿Y sus edades también? 18. 19. Cuéntenme, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, nosotros, a partir de lo que era el robot CN6, que fue comprado por el colegio, surgió esta nueva idea de poder crearlos nosotros, a partir de años anteriores, como hemos trabajado con otros robots, crearlo a través de lo que son las impresoras 3D, con un plástico en específico que necesita, que es PLA. Y a partir de eso, nuestro vicedirector nos creó un proyecto, el cual consistía en la creación de un robot, el cual ya estaba prediseñado, el famoso OTO, y que consta de una plaqueta Arduino Nano. Y a partir de eso, poder diseñar y programarlo con cosas que nosotros ya sabíamos, y basándonos en el primer modelo, que era el OTO con Arduino Nano. Bueno, creamos el OTO Arduino Uno, que lleva una plaqueta Arduino Uno, sensores de ultrasonido, pilas AA, cuatro servomotores, los cuales le permite andar a través de eso, y también una plaqueta Bluetooth, la cual permite que el robot pueda recibir órdenes y emitirlas a través de una tablet o un celular con su programación específica, que es OTODI, y poder así crear nuestros propios diseños. Buenísimo, chicos, los felicito un montón. Y cuéntenme, ¿cuál es el objetivo principal de haber logrado este gran avance en nuestra institución? Bueno, la finalidad de este proyecto es que las futuras generaciones tengan sus propios modelos y sus propios diseños, y así la escuela brinda sus propias herramientas y material didáctico, para así no depender de modelos o de diseños externos al colegio. Y así que los mismos alumnos vayan modificando con el tiempo el material que van a ir utilizando con los siguientes años. Sin ningún lugar a dudas, lo que los chicos lograron fue un gran avance, el cual va a seguir proyectándose a lo largo de los años futuros. Les agradecemos nuevamente a ustedes y a todos los chicos que fueron partícipes de esto. Muy buenas tardes, bueno, esperamos hayan disfrutado mucho de esta muestra. Queremos agradecer muy especialmente a nuestros estudiantes por la participación, por el compromiso, la creatividad, y deseamos que también ellos hayan disfrutado mucho del proceso. Bueno, buenas tardes. Gracias, en este caso también, a partir de lo que dice Valeria, agradecer a los docentes que han acompañado, han guiado, hasta el día de hoy, a todos los chicos, a todos los estudiantes que dieron su tiempo, y bueno, han mostrado todo lo que han podido hacer, planteado, y unos logros hermosos. Realmente, felicitaciones a todos. Y en este agradecimiento como equipo, también agradecer a las familias que siempre acompañan y están al lado de los aprendizajes de sus hijos, a todo lo que han puesto para que los chicos puedan seguir andando este camino de crecer y hacerse de nuevos conocimientos. Así que en este espacio, que es la comunidad de la Escuela Alemana.